El velar por los intereses por el estado de Coahuila es importante el poner a personas que se dediquen a defender los intereses de todos, no de personas de primera ni de ciudadanos de segunda, porque el que entra para deshisclar es un licenciado preparado, preocupado por su entorno social, el licenciado Jesús, el licenciado Jesús. Mendoza, allí. Cubrimos todo tipo de eventos, transmisión en vivo, vía satélite para todo México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos y todo el mundo. Miguel Tellez Orduña, la plataforma digital, televisión, redes sociales, periódico y más. Informo que el 22 de mayo es mi aniversario. El 22 de mayo cumple un año más de trabajo periodístico. Le mando un abrazo fraterno al Charrito y a todos los que lo escuchan y lo ven. Presidente de la República. Gracias a todos, pero en especial a Jesucristo y a Jehová por don me vida y salvo. Cuida a todos. Gracias.